...de aplauso como se debe, con este aplauso para José y un aplauso todavía más fuerte para nuestra negrita de Los Ángeles. Vamos que se oiga. Recibimos entonces a nuestro compañero José Quezada. Buenas noches José. Y de verdad gracias por acompañarnos también acá en esta noche. Vamos a la mano, señor Abel. A ver, tenemos uno con las palmas arriba. ¡Déjalo, mi amigo! Paíso de Galilea, está pasando por aquí. Paíso de Galilea, está pasando por aquí. Y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y recibe la bendición. Y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y dejalo que te toque. Y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y recibe la bendición. Y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y dejalo que te toque, y recibe la bendición. ¡Déjalo que te toque, y dejalo 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 que te toque. Y dejándote de todo, dejándote de todo, dejándote de todo, el corazón Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Los 200 dólares del exdiputante Los 200 dólares de la ciudad Los 200 dólares del exdiputante Los 200 dólares del exdiputante Seguimos alabando al frente Enquite viva a Jesús Enquite viva a María Y arriba a esa espalda Lleva A ver una boletita conmigo Una boletita, una boletita Enquite viva Miren el camino sin huevo Miren el camino sin huevo Y así, así, así llena la mano Así, así, así llena la mano Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Y así llena la diosa Así, así, así llena la diosa Así, así, así se la volvió Y dando la venta a todos Y dando la venta a todos Y dando la venta a todos Y así se la volvió ¡Eso es lo que es! ¡Y Dios vive! 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 El clima, el clima y se va Y ya llegó Y ya llegó y de calo que se mueva y de calo que se mueva Allí no hay por mí Allí no hay por mí Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema Ahora viva la licencia a su lado A ti salado a Dios, hermano Seguimos O paramos Vamos a ver si me ayudan con esta Es un cuporruido bastante en mi equipo, pero muy bueno Ahora viva las calmas Pa, 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 pa Allí, allí A ver, díganlo conmigo Vamos a ver si me ayudan con esta 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 Jombres A ver si me ayudan con esta No está No está Que quema, que quema Amor, ella se entienda para Señor, Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Y déjame sentir el fuego del dolor, aquí en mi corazón, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Amor, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Amor, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Amor, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Amor, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Amor, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. Amor, Señor Jesús, eres mi amor, cálmate, mi alma brinda, por eso te alabo con mi corazón. ¿Cuál es el lugar que se merece condenado de nuestro Señor Jesús? Buscar el cielo, la luna perdida, buscaba el cena que en la tarde dormida, buscaba el hombre, la paz y la vida, mayor respuestas en nuestro amarillo. A la Ciara María se han dormido un camino y las flores flotaron en los jardines dormidos. A la Ciara María se han dormido un camino y las flores flotaron en los jardines dormidos. ¿Dónde, dónde? ¿No sé yo? ¿A dónde? ¿Está? ¿No es por ese lado? 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 ¿A dónde? Dígale, Capiru. ¿No sé yo? ¿Está por ese lado? Es toda esperanza de un líder en la India, tu injusticia llegó a tu marilla. Era una tormenta deIver, la paz y la muerte, y el hombre vio que existían nuevas naciones. ¡Entendió que las armas no eran las mejores breteenjas, en el meaning rosario, el Behrencio a su herida. A la Ciara María Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines armidos, a la tierra María, se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Se abrieron mil caminos, y las flores flotaron en los jardines. Esa novena la que vamos a cantar Vamos a ver lo que se nos perdió La que teníamos acá Vamos con un cantito más bien alegre Para que usted y yo me ayude a alabar y glorificar el nombre del Señor que está sobre todo en nombre Amén Amén A ver si me ayude con esa espalda Tengo un gran amor que me liberó Yo tengo un gran amor que me transformó Yo tengo un gran amor como ninguno Yo se educó y mi corazón se dio Desde que mi vida me entregue a él Encuentro razones para estar muy bien No hay nadie como él No hay nadie como él Prueba tú también Mi vida es mi vida Mi felicidad Te la debo soñar Yo tengo un gran amor que me transformó Yo tengo un gran amor que me transformó Yo tengo un gran amor que me transformó Estarás tan bien, bailarás con él, prueba tú también, ver más ansias que calmarás tu ser. He crecido prosperado y en victoria estoy con él, he crecido prosperado y en victoria estoy con él. Mi vida es Cristo, mi vida es Cristo, mi felicidad es la de ver. Mi vida es Cristo, mi vida es Cristo, mi felicidad es la de ver con él. Arriba las palmas y a su nombre, Gloria. Hay un fuego descendiendo aquí, hay un fuego descendiendo aquí. Hay un fuego descendiendo aquí, que quema, que quema, que quema, que quema, quema. Hay un fuego descendiendo aquí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Te quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Que quema, que quema, que me quemará Que quema, que quema, que me quemará Que quema, que quema, que quema, que me quemará Que quema, que quema Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema La verdad, que queremos creer, que amamos creer, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero llorar, me gozo y me voy, yo quiero gritar, yo quiero gritar la felicidad. Que vengo a decir, que vengo a decir, toda la verdad, que quiero señor, que adoro señor.